Quiero que te vayas. ¿Me corres de mi casa? No, es mi casa, yo pago la renta. Quiero que te vayas. No te quiero yo aquí. Estoy harta de tus excusas, ya vete. Pues me voy, si eso es lo que quieres. No, papá, no te vayas. Ya, mamá, déjalo en paz. ¿Qué no ves? Tu papá es un flojo bueno para nada. Llévame contigo. Tranquilo, campeón. No te preocupes, yo seguiré viéndote. Nada nos va a separar. Gol, gol. Te metí gol, papá. Muy bien, campeón. Pronto va a ser la final de tu escuela y ahí voy a estar para verte meter muchos goles. Sí, papá. Yo soy tu fan número uno. Y tú, el mejor papá del mundo. ¡Mamá, mamá! Le gané mi fútbol a mi papá. Qué bien, mi amor. Por favor, ve a lavarte porque vamos a comer. Ay, qué bien, porque muero de hambre. ¿Y qué hiciste? Ándale, Benji. Ve a lavarte las manos. Y cámbiate esa ropa. Llegaron los recibos de luz, del agua, del internet. ¿Con cuánto vas a ocupar, Rubén? Mujer, pues es que esta semana no gané mucho. Hice unas chambitas, pero, pues, no hubo mucho trabajo. ¿Cómo va a haber dinero si no buscas un trabajo formal? Siempre te la pasa haciendo chambitas. No puedo conseguir un trabajo formal porque si no, no me va a dar tiempo de ensayar con mi banda. ¿Ensayar qué? Si me tocaba, tienes con tu grupo. Por ahora. Pero ya saldrán y las vamos a romper. Al rato hasta ni siquiera vas a tener necesidad de trabajar. Estarte de contrato de mi asistente. ¿Cómo ves? ¿Qué dices puras tonterías? Benji necesita el uniforme de fútbol. ¿Y qué hay de la despesa? Para ti es muy cómodo, preguntar. ¿Qué hay de comer? Pero nunca dices, ten para hacer de comer. Ay, eres muy quejombrosa. A ver, ya, toma. ¿Es en serio? ¿Qué esperas cada con 200 pesos? Esto no alcanza para nada. Es lo único que tengo. Es lo que pude conseguir en una chambita que hice. Es que tú eres don Chambitas. Ya, mamá, déjalo en paz. Él hace lo que puede. Hijo, tu papá y yo estamos conversando. Tú solo le reclamas cosas a mi papá. ¡Ya, ya! Hijo, ven, tranquilo. Tienes razón, Mercedes. Te prometo que voy a buscar algo más formal. Mi hijo y tú merecen lo mejor. Orale, hijo, siéntate. Vamos a comer. Ay, por fin ya terminé este informe, ¿eh? Así me puedo ir a comer tranquila. ¿Tú estás lista, Mercedes? Traje mi comida. Necesito ahorrar. Dijo muchísimos gastos esta quincena. Tú eres la que se agobia y Rubén bien quitado de la pena. Él es el que debería estarse tronando los dedos pensando cómo va a mantener a su familia. Aprovechito. Hijo, vente a cenar. ¡Papá! Quiero que veas mi rompecabezas. Ya solo me falta una pieza y quiero que tú la pongas. Sí, campeón. Ahorita lo vemos. Déjame descansar tantito porque vengo muerto. Hola, Mercedes. Hola. ¿Qué hiciste hoy? ¿Conseguiste trabajo? Algo mucho mejor. Ya nos salió una tocada y estuvimos ensayando. Pero no fuiste a trabajar hoy. Necesitamos dinero, Rubén. Pero, pues, es que no he tenido tiempo. Pues, tenemos que ensayar. En la tocada va a salir algo, ya verás. ¿Algo? Sí, algo grande. Papá, ¿cuándo vamos a ver mis rompecabezas? Después de cenar. Para ti es fácil sentarte a comer. Pero nunca te preguntas ¿de dónde va a salir el dinero? Hay que pagar cuentas, Rubén. Y tú, ensayando. Entiéndelo, que con mi banda la vamos a hacer en grande. Estás grandecito para tener esos sueños guajiros. Ya madura. Ponte a trabajar. Tenemos un hijo. Yo estoy harta. Quiero que te vayas. ¿Me ocurres de mi casa? No. Es mi casa. Yo pago la renta. Quiero que te vayas. No te quiero yo aquí. Estoy harta de tus excusas. Ya vete. Pues, me voy. Si eso es lo que quieres. No, papá. No te vayas. Ya, mamá. Déjalo en paz. ¿Qué no ves? Tu papá es un flojo bueno para nada. Llévame contigo. Tranquilo, campeón. No te preocupes. Yo seguiré viéndote. Nada nos va a separar. Yo me quiero ir contigo. No, Bendy. No te vas a ir con tu papá. Tu lugar es aquí. Me voy. Ojalá que pienses mejor las cosas. Ya las pensé bien. Y nos vamos a divorciar. Vete. Suéltame, mamá. Te odio. Te odio. Hola, abue. Hola, mijito. Ay, qué grandote estás. Sí. Bueno, aquí te quedas con tu abuela, ¿sale? ¿No vamos a ir al parque? No, campeón. No puedo. Tengo un ensayo y... Pero regresando jugamos videojuegos, nos vamos al cine o algo. ¿Va? Entonces, ¿vas a dejar aquí al niño? Sí, mamá. Este, por favor, entretenlo con algo. Ponle una película, unas palomitas. Me tengo que ir. Mijito, fíjate. Muy bien lo que pasa en este capítulo. Porque está buenísimo. Para que me cuentes. Te voy a hacer unas palomitas. Ahorita vengo. Bueno, guarde tus libros. Es muy importante quedarle. En la escuela haremos un toque. Ahí es tu hambre, hijotito. Ay, pues yo la trae bien atrasada. Estuve viendo unos jales de hoy. Sí. ¿A dónde fueron? Fuimos a recolectar a la fábrica de cartón. Sacamos. También fuimos a la zona industrial. Ahí agarramos varias cosas por las que nos pueden dar buen dinerito, ¿verdad? Ya veo. Ya veo, ya llegué. ¿Por qué no veniste antes? Te estuve esperando. Pues es que el ensayo se alargó. Se nos fue el tiempo. Ya no vamos a poder ir al cine. Pero otro día vamos, ¿va? Vaya, hasta que por fin llegas. El niño no ha hecho otra cosa que preguntar por ti. Ay, si ya estoy aquí. A mí no me vas a venir a dejar a tu hijo aquí. O te haces cargo de él o no lo traes, porque esta es la última vez que yo lo cuido. Sí, mamá. No le hagas caso, ya es una señora grande, pero tu abue te quiere mucho. Oye, ¿vas a ir a verme al partido de la final? Pero claro que sí, campeón. Eso es lo más importante, eso no me lo puedo perder. Acuérdate que tú eres muy especial para mí. No, no, es que tuvieron un compromiso fuera de México. Ah, en cambio a tu familia vinieron todos. No sé, ¿sabes? Sí, loco ya. Felicidades, diseñadoras. Metes muchos goles y yo voy a estar aquí echándote porras. Mi papá no ha llegado. No debe tardar, pero ve a calentar para que esté listo para jugar. Es la final y van a ser campeones. Ándale, ve. Bueno. Vente, mi amor, felicidades. Eres un campeón. No vino mi papá. No vino mi papá a verme jugar. No sé qué cuento le traerás a Benny, pero le dolió mucho que no fueras a verlo jugar. ¿Ya vas a empezar, Mercedes? Sí. ¿Por qué no te voy a permitir que juegues con los sentimientos de mi hijo? Le fallaste. Eres una dramática. De todo haces drama. Ni era tan importante. Era la final. Para Benny era muy importante que fueras. Y tú ni siquiera le dijiste que no ibas a verlo jugar. Te estuvo esperando. Oye, no te pongas loca. Es un niño. Ya, se le va a pasar pronto. Se le va a olvidar. El que olvida fácilmente a su hija eres tú. ¿No te das cuenta? Para Benny eres lo máximo. Tuve que salir fuera de la ciudad a una tocada. Ya lo compensaré. ¡Papá! Hijo. Ven. ¿Cómo estás? Amárame. Oye, perdóname por no ir a tu partido. Te estuve esperando. Quería que me vieras jugar. Ganamos el campeonato. Yo lo sé. ¡Eres mi campeón! Odio habermelo perdido. Pero es que tuve que salir fuera de la ciudad a una tocada, hijo. Perdóname. Chamba es chamba y uno no puede fallar con esas cosas. Pero te lo voy a compensar. Te lo prometo. ¿Sale? Ven, ánimo. Ven. Ven, ánimo. Ven, ánimo. Ven, ánimo.